bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición mi nombre es miguel payares y bueno todos los que están en vivo aquí gracias por estar acompañándonos en facebook youtube twitter linkedin linkedin y twitch también a través de el portal estadounidense business talk one ahora les quiero presentar a mi invitada del día de hoy es juliana cevedo ella es directiva en seguros sura y le doy la más cordial bienvenida como estamos juliana buenas noches miguel muy bien un saludo muy especial para ti para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación de verdad no muchísimas gracias a ti por el tiempo por darnos pues esta entrevista me gustaría compartir de manera inicial juliana quién es seguro sura qué es lo que hacen cuál es su huella aquí en el mercado mexicano nos podrías dar como a manera de introducción algunos datos de ustedes bueno lo más importante miguel en seguro sura nosotros es nuestro principal objetivo es entregar bienestar y competitividad a las personas y a las empresas y es eso de verdad miguel lo que nos traen aquí hoy a conversar con ustedes y lo que también les queremos mostrar ahorita es precisamente dado que nosotros estamos comprometidos con el bienestar de las personas directamente les traemos nuestra gran solución de salud recientemente lanzada se llama al azul plus y te va a explicar un poco cuando me mencionas que cuál es nuestra huella y quiero hacer un poco de énfasis en esta palabra salud porque lo llamamos soluciones de salud y por qué no lo llamamos soluciones de gastos médicos porque consideramos que cuando llegamos al gasto médico es decir a recuperar tu salud ya te enfermaste ya vamos a recuperar tu salud ahí lo debemos hacer muy bien pero queremos siempre estar un paso más más adelante eso es lo que eso es lo que somos queremos siempre estar ese paso más adelante para poder acompañar a las personas en la prevención de su salud para que nunca pierdan su salud y poderlos llevar de la mano a acompañarlos entonces eso nos trae acá y estamos muy orgullosos de compartir con ustedes miguel está esta nueva solución de al azul plus perfecto yo tengo aquí algunos datos adicional a esto que nos platicas para aquellos que nos están viendo bueno es una compañía una plataforma multi solución tienen operaciones en nueve países corrígeme por favor juliana en toda américa latina con más de 75 años de experiencia son filial de grupo sura y bueno cuántos empleados cuál es la cartera que tienen aquí tal vez si nos pudieras compartir en méxico tenemos alrededor de 700 empleados miguel 700 empleados perfecto bueno en curiosidad creo que ahí ya tenemos una un primer acercamiento a una empresa que bueno ya todos conocemos a través de estos datos juliana preguntarte dentro de esta área ya me estás comentando este nuevo producto esta nueva solución específicamente en tu área cuál es el objetivo que están haciendo por qué surge al azul de qué se trata y sobre todo cómo en qué situación se encuentra la compañía ahora bueno no porque surge al azul precisamente por lo que te contaba o sea al final de cuentas lo que nosotros estamos buscando es cómo entregar cómo satisfacer las necesidades de los clientes entenderlos y llegar con soluciones que se adapten a esas necesidades lo primordial que te estaba contando era entregar bienestar a las personas al azul plus déjame de la resumo como en tres grandes bloques si buscamos qué diferenciación tiene en la del plus podemos encontrar una solución con un concepto integral de salud una solución accesible y una solución 100% digital entonces quiero ahondar en ese primer pilar que es el concepto integral de salud que quiere decir que vamos a poder a través de esta solución las personas van a poder acceder a consultas con médicos generales pediatras geriatras ginecólogos internistas inclusive en el momento que lo necesite y cuando lo necesite van a poder tener a su alcance nutricionistas psicólogos en el momento de verdad en el momento que tiene que necesite la orientación médica la vas a poder tener 24 7 estamos tratando temas que otras soluciones tradicionales en el mercado no tienen por ejemplo estamos presentes en los temas de control prenatal en estos momentos en estos momentos bonitos del embarazo donde queremos entregarle tranquilidad a todas esas mamás ya y a esos papás con controles prenatales y también tenemos temas de control de natalidad como vasectomía ligadura de trompas todo esto mira que al final de cuentas entra a ser disruptivo en la industria de los seguros de salud en el mercado eso es lo que buscamos nosotros puede ir un paso más allá adicional entendemos que la salud está desde muchas aristas y queremos tener la salud integral de las personas y conservar la salud integral de las personas traemos inclusive miguel un programa de salud financiero entendimos y con la pandemia entendimos que el tema psicológico es muy importante en nuestro bienestar entonces estamos acompañando desde la psicología y con el programa de salud financiero entendimos que este es un gran tema que puede afectarte y puede estresar y no solamente traemos una herramienta como muchas otras que pueden existir donde puedes hacer una planeación de tus finanzas sino que también traemos un coaching personalizado para que puedas organizar generar hábitos y también que te acompañe en alcanzar tus metas como ves es una solución desde el concepto integral de salud que se sale de lo tradicional de los seguros de gastos médicos y de las soluciones de gastos médicos si pasamos al acceso dale dale miguel no 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 me parece interesante creo que ya voy entendiendo o sea tiene diferentes características es una plataforma una solución integral y tal vez para las personas que se van uniendo y aquellos tal vez corrígeme juliana si estoy equivocado en algunos conceptos al azul es una nueva solución que ustedes están ofreciendo al mercado a partir de cuando al azul plus lo lanzamos en noviembre pero inclusive aprovecho para contarte y para contarles a los que apenas estén conectando que nosotros desde el 2019 tenemos otra solución que también es 100% digital como les voy a explicar ahorita al azul plus se llama al azul que es ya les explico las diferencias en al azul plus ya voy a profundizar en eso tenemos una amplia suma asegurada de 15 millones de pesos por padecimientos ya se los voy a explicar y perdón para todos los padecimientos ya se los explico y en al azul desde el 2019 lanzamos una solución también muy bonita que le brinda acceso a personas que no pueden acceder normalmente y tradicionalmente a las soluciones de salud que tiene una suma asegurada de un millón de pesos por padecimientos es hasta desde el 2019 al azul plus que trae todos estos conceptos de prevención lo lanzamos finalizando el año pasado perfecto aquí en ciudad de medias como algo es una nueva versión una versión 100% digital es las dos son 100% digitales al azul nace es inclusive al azul fue revolucionaria en el mercado porque la primera solución 100% digital y nace así en el 2019 al azul plus sigue manteniendo 100% digital ok perfecto entonces entiendo que o lo que voy tratando de comprender es que al azul plus está ofreciendo esta gama integral de servicios no sólo visitas a médicos es un seguro de más gastos médicos mayores que te permite ir a un médico general acceder a un geriatra tener alguna consulta con un especialista pero además pues incluye algunos otros temas el tema de control de natalidad un programa incluso de seguridad financiera te preguntaría cuál es el costo para quién está hecho este tipo de solución y qué características que otras características también nos podrías decir de ella cómo contratarla por ejemplo ahí vamos miguel exactamente esas son los otros dos grandes temas que te quería contar entonces uno es la accesibilidad de esta solución imagínate que es una solución de renovación mensual es una solución que no es una solución anual donde físicamente tenemos gastos por pagos traccionados todo eso lo eliminamos es una solución mensual de renovación automática y desde desde en promedio 800 pesos mensuales porque va a depender de tu edad y otros temas pero desde 800 pesos mensuales van a poder acceder a una suma asegurada amplia de 15 millones de pesos para todos los padecimientos con un plus que los seguros tradicionales normalmente tienen una suma asegurada y se acaba la suma asegurada y a muchos les ha pasado que tienen que empezar a asumir todos los costos asociados a su padecimiento y pues ni modo de buscar otra solución porque ya está ya tienes un padecimiento acá premiamos la fidelidad de las personas si continúan con nosotros por 12 meses sin interrumpidos hacemos restablecimiento o reinstalación de esa suma asegurada o sea al año vas a poder volver a tener esos 15 millones de pesos nuestro objetivo es que las personas siempre estén protegidas que siempre estén acompañadas por nosotros ese es el tema del acceso entonces desde 800 pesos mensuales con renovación automática vas a poder tener esta protección ahora miguel con otros dos temas en los que estamos retando a los principios de las soluciones de gastos médicos no tenemos no tenemos cuaseguro cero por ciento de cuaseguro sólo te tienes que preocupar por recuperar tu salud y no hay de posible un concepto no es un concepto de franquicia son sólo 1500 pesos y en el momento que pases los 1500 pesos te cubrimos desde el peso cero o sea siempre vas a estar protegido con nosotros nunca vas a tener que estar preocupado con más que recuperar tu salud de la mano de nosotros eso sí y lo quiero aclarar en nuestra red médica pues en la red cerrada con los con los hospitales con los que tenemos convenios por eso a la azul plus se lanza inicialmente en ciudad de méxico en este momento estamos en ciudad de méxico área metropolitana vas a escuchar pronto noticias de nosotros haciendo lanzamientos a nivel nacional y te cuento que a la azul queda la otra solución que decía que tenemos que la suma asegurada es de un millón de pesos que es un al azul plus es la evolución de al azul al azul si está a nivel nacional y está desde el 2019 ambas soluciones pueden tener acceso al azul plus por lo pronto la tenemos en ciudad de médico y en área metropolitana eso a nivel de acceso era la pregunta que 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 me hacías por qué red porque en nuestra red porque queremos consentir a nuestros asegurados queremos que cada uno de los asegurados cuando vayan a estas a estas clínicas y hospitales sientan lo que es seguros sura lo que es nuestro acompañamiento se sientan siempre con la atención que se merecen y privilegiada que queremos otorgarles y 100% digital miguel al final de cuentas cuando te digo 100% digital en al azul lo que lo que fuimos fue pioneros en eso en al azul inclusive eso lo pedimos tres datos género fecha de nacimiento y código postal ya y puedes ingresar hoy a la página de seguro sura y así lo vas a encontrar no te estoy diciendo mentiras en segundo lo vas a tener así es al azul en al azul plus también es 100% digital la cotización la emisión y el pago de la prima es decir tú con estos tres mismos tres datos cotizas y luego tienes un formulario en línea que te hace unas preguntas de algunos padecimientos y la firma inclusive del formulario todo es digital o sea vas a tener no vas a tener ni papeleo no tienes que esperar demasiados días para tener la contratación de tu seguro lo tienes en vivo y en directo entonces al final de cuentas es eso o sea queremos bienestar al alcance a bienestar al alcance de todos nos sentimos muy orgullosos de verdad miguel con al azul inclusive ya tenemos más de seis mil asegurados desde su lanzamiento y nos sentimos muy orgullosos de poder estar entregando estas soluciones al mercado para personas que antes consideraban imposible tener una solución de saldo si quisiera cerrar con eso porque ahora que ya nos hablaste del producto de todo este pues beneficio los beneficios que van a tener los usuarios preguntaría para cerrar juliana como están viendo ustedes el mercado de seguros de gastos médicos mayores en méxico sur a qué posición tiene en cuanto a participación de mercado este tipo de estrategias cómo sumará su crecimiento cómo ven el 2022 en tema de crecimiento y bueno tal vez algunos datos que nos pudieras compartir en este tema mira cómo vemos el mercado asegurador claramente el mercado asegurador en en las soluciones de gastos médicos inclusive de vida ha sido altamente impactado por la pandemia cierto eso todo lo sabemos inclusive pues la pandemia ya es el evento catastrófico número uno para la industria de seguros en méxico y ha tenido alto impacto a nivel mundial nosotros censura hemos apoyado a más de seis mil familias entre las soluciones de gastos médicos y vida desde la pandemia miguel más de seis mil familias con alrededor de 40 millones de dólares en los que hemos hecho la diferencia para las familias en épocas de pandemia estas son las personas a las que les hemos entregado bien sea una indemnización en caso de vida o un acompañamiento en caso de gastos médicos adicional también te quiero contar que estamos completamente comprometidos y continuamos así nosotros desde el inicio de la pandemia lanzamos un programa de oxígeno terapia que ahora lo llamamos cuidados sura con este programa nos acompañamos más de mil personas también donde lo que pretendemos es es que no se agraven los padecimientos que en realidad si estemos ahí desde las etapas iniciales de del cobi y podamos evitar pues que se conviertan en eventos más severos en caer en unidades de cuidados intensivos o inclusive pues que tengan desenlaces fatales como lo hemos tenido ahora con los nuevos avances del coin lo que estamos viendo es eso es que definitivamente el esta esta etapa del hoy y o mi crón es altamente contagioso eso lo vemos menos severo sí pero altamente contagioso entonces yo sí quisiera aprovechar para darle un mensaje a toda tu audiencia de no bajar la guardia en sura seguiremos comprometidos con el bienestar y seguiremos creyendo las resoluciones mira que estamos lanzando a las un club ahora esperamos yo te decía que hemos tenemos cinco mil cinco mil asegurados más de cinco mil asegurados en al azul esperamos poder tener una cifra similar al finalizar con la de azul plus tenemos más de 60 mil asegurados en gastos médicos en la compañía queremos seguir respaldando los acompañándolos con todo con la fuerza de la marca sura como siempre nos hemos caracterizado pero el mensaje que les quiero dar a todas todas audiencias sigamos cuidando cuidémonos entre todos está claro que al ser más contagioso omicron puede llegar a personas como lo está haciendo más vulnerables con más comorbilidad es más fácil entonces sí de ver de verdad quisiera reiterar la importancia de tener los esquemas de vacunación completos hace toda la diferencia en para la severidad de de del hoy en este momento y seguimos cuidando seguir utilizando el cubrebocas cuando sea requerido seguir utilizando como todas las medidas de de bioseguridad del antibacterial los geles cuidémonos por nosotros y por los otros y que nosotros vamos a pasar a ir respaldando los bien sea como te decía desde cuando ocurra para recuperar la salud como cuando tenemos ponemos todas estas soluciones a disposición de todos y sobre todo de las personas que antes no tenían acceso a las soluciones de salud para prevenir que las cosas pasen y garantizar pues el bienestar de las personas excelente juliana un pequeño detalle esto también funciona sirve o se puede aplicar para alguna persona que tenga sufra de kobe de omicron alguna de las variantes sirve también este tipo de seguros para ello si inicialmente cuando tú cuando ingresas a la página y empiezas a cotizar a la salud te va a ser unos unas simples preguntas médicas donde vamos a verificar el estado actual de salud es decir en qué punto estás si estás recuperado si ya pasaste una hospitalización que es lo que necesitaríamos tener hace cuando pasaste la hospitalización cómo estás si estás recuperado y a partir de ahí ya podrías empezar con tu solución excelente pues me llama la atención de los cinco mil asegurados que ya tienen con al azul ahora buscan que con al azul plus tener una cifra cifra similar es decir duplicar el tamaño de lo que actualmente se tiene con al azul pues interesante gracias por toda esta explicación gracias por el detalle juliana acevedo líder dentro de seguro sura muy vinculada al tema de salud y autonomía vida gracias por estar aquí en ideas de negocios te esperamos pronto esperamos dar seguimiento a cómo está esta solución y cómo sigue creciendo y bueno te mando un fuerte abrazo gracias juliana miguel un abrazo de vuelta a todos a toda tu audiencia de verdad que son soluciones importantes para ustedes y para la familia y para conservar el bienestar de ustedes y de sus familias muchas gracias miguel por la oportunidad un abrazo